Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz sábado de la presidencia del centro. Vamos a motivar con las clases, con las tareas y vemos lo que es neumología. Esto es otro punto más importante, ¿no? Les hablamos con el que es tuberculosis. Las preguntas de tuberculosis sobre todo vienen de la relación a tratamiento, lo que son fármacos, presiones adversas. A veces ponen, incluso también, el medicamento se da a cuanta dosis, ¿no? Aquí también venimos. Algunos conceptos que tenemos, cuando hablamos de tuberculosis, por ejemplo, MDR, cuando hay resistencia de isonecidro y infanticina. Recuerden que isonecidro y infanticina son los mejores normos para tuberculosis. Cuando fallan estos es MDR. Cuando falla isonecidro y infanticina, ¿quién nos defiende después? ¿Quiénes reemplazan la isonecidro y infanticina en el esquema? Para tuberculosis resistente. Floropinolonas y albinos liposios inyectables. Entonces, el esquema usual de tuberculosis resistente incluye los fármacos que lejean, que serían tirasinamida, etabutol. Incluiría una floropinolona, que es levofloxacino, y un inyectable, que sería una canalicina. Asociado a otros dos fármacos de segunda línea, como cicloserina y etionamida. Por eso que el esquema de TDSMDR, empírico o estandarizado, suele ser etabutol, filasinamida, levofloxacino, caramicina, etionamida y cicloserina. Cuando falla isonecidro y infanticina nos definen por los inyectables. Por eso que cuando también fallan lo que son, aparte del visorigno, lo que en donas un inyectables se llama tuberculosis exteresamente resistente. XDA. ¿Qué más tenemos? Otros conceptos. Definiciones. Estas definiciones están en base a la norma técnica de tuberculosis de 2013, de la actual. ¿Cuándo hablan que una TDS está curada? Cuando el paciente concluye el esquema y tiene una baciloscopía ausente y negativa en el último mes. O sea, el paciente en un mes de tratamiento, quinto, sexto mes, un beca negativo, está curado. Comparen los conceptos de curación de TDS sensible, sensible, con el concepto de curación de TDS resistente. ¿Qué dice? Para que te cures de TDS resistente. Concluyes el esquema y cuentas con 10 cultivos mensuales en el último año. Para que te digan recién que estás curado en TDS resistente. ¿Más o menos qué porcentaje es el éxito terapéutico de un esquema para la tuberculosis MDA? ¿Qué porcentajes de cura? Aproximadamente. 70% más. MDR. O sea, que no hay un mayor problema. ¿Cuál es el porcentaje de cura en un paciente con TDS-XR? 30% a menos. Ahí está el problema. XDR. MDR también, ¿no? Pero tampoco que tu paciente con el MDR que ya le chastea, ¿no? Entonces, puede curarse el paciente. Puede curarse. Recuerden entonces la composición del esquema resistente. Los fármacos que me traen de primera línea. El tamputol, que es la granida. Una glucosa inyectable, que es la canalecina. Una florotinolona, que es la granida. Y si lo seguimos. ¿Cuándo llevamos el CEDC? Una primaria. Es el avance inicial de la infección tuberculosa. Cuando el vacío llega a tu paréntesis maculina, ¿qué es lo que se forma? El foco de bomba. El foco de bomba, el concepto, es el foco inicial de enfermedad en el pulmón en el vacío. Para el quimato. O sea, el vacío ha llegado al parbiolo, ha infectado el paréntesis pulmón. Una vez que el vacío llega al parbiolo, ¿qué es lo que sucede? Es apositado por el macrófago parbiolático. Ese macrófago, ¿a dónde lleva este género en el vacío? A los ganglios linfáticos peribiales. Y el conjunto del foco paréntesis pulmón con los ganglios linfáticos peribiales se llama complejo de bomba. O sea, una cosa es el foco de bomba, es el foco en el paréntesis pulmón inicial, la infección inicial en el paciente. Y otra cosa es el complejo de bomba. Ese complejo es el foco paréntesis más local y regional. Complejo de bomba. En el 90% de pacientes que hacen el complejo de bomba no pasa nada. Esos ganglios peribiales se quedan ahí nomás, se certifican y el paciente su enfermedad no progresa. Pero en el 10% de pacientes, ese complejo de bomba, o sea, ese compromiso paréntesis primaria y regional, avanza desde un inicio. Se hace la infección y la infección avanza desde un inicio. Ese avance inicial de la infección tuberculosa se nota como 13 primaria, que es más común en niños. Los que han hecho pediatría se han dado cuenta que la TBC pulmonar en niños es más al nivel de los cambios peribiales. Esa TBC primaria es la progresión inicial de la enfermedad tuberculosa. O sea, se contactan en tuberculosis y la TBC avanza desde un inicio. En la mayoría no, en el 90% de la TBC se controla. Los cambios se califican en infección o progresa. Esa tuberculosis es la que aparece en niños, el cambios peribiales. En la mayoría que sucede, la infección sí se controla. El cambios no progresa, se queda chiquito y el cuadro permanece latente. ¿Cuál es el concepto de tuberculosis? Latente. Es aquel que se ha infectado de tuberculosis, pero la infección no ha avanzado desde un inicio. La tuberculosis ha creado durmiente y el 90% de las personas sucede eso. Uno se contagia de TBC y el vacilo es bien, se ha controlado por los macrófagos, la infección no progresa. Solo en el 10% progresa desde un inicio y se llama TBC primaria. En la mayoría el vacilo no progresa, sigue infectado, pero no tiene esa enfermedad tuberculosis. Entonces, ¿cómo hacen el diagnóstico de tuberculosis latente? Tuberculina, dice. El PPD. ¿Cuál es el punto de corte para considerar positivo el PPD? ¿Cuál es el mayor o igual a 10 milímetros en inmunocompetentes? ¿Cuál es el mayor o igual a 5 en inmunosuprimidos? Niños y adultos. Entonces, digamos, estás siendo segunda locación de internado y te sacan tu PPD y sale un PPD igual a 10. Ya es suficiente para decir que el NCC es latente. ¿Cuál es el siguiente paso? Ver si tienes clínica. O sea, PPD positivo, hay que preguntarte. ¿Has tenido un fiebre bajo de retotos? No. Plaga de tórax, normal. Peca, negativo. O sea, un paciente con PPD positivo, sin clínica, con el fruto negativo y con plaga normal, tuberculosis latente. Estás infectado, pero el cuadro está ahí silenciado, sin mayor problema. Pero si tienes PPD positivo, por ahí tienes un poquito de tos. Y una placa, una cadena, una cadena, una lápice, esa es tuberculosis activa. O sea, PPD positivo, estás expuesto. Falta confirmar si estás enfermo o de tuberculosis, solamente infectado. En la mayoría de los adultos, ¿qué pasa? El vacilo permanece latente, durmiente y bajo un evento de inmunosupresión, el vacilo se reactiva. Y se reactiva en lápices. Es lo que ven en adultos. Tuberculosis postprimaria, también llamada reactivación o secundaria. Ocurran en lápices, en lóbulos superiores. Esto ocurre como consecuencia de una inmunosupresión. Ha sido infectado hace tiempo, el vacilo ha estado latente, durmiente y se ha reactivado bajo el estrés. Luego de muchos meses o años. Digamos que estás en tu segundo mes de internado. Vas en la guardia, vas con el estrés de la guardia, el ponte, un día tienes tos, hemotisis y tu placa le muestra eso. ¿Tú crees que estás contagiado hace una semana? Estás contagiado seguramente sin biología, ¿no? Y por el estrés en la guardia se ha hecho que el cuadro se ha reactivado. Y esta es la consecuencia de una reactivación meses, años después, de un cuadro latente. ¿Por qué se reactiva? Bajo inmunosupresión. Inmunosupresión no significa que el PDIH, o sea, significa que tienes una infección concomitante de fondo, estás cometido a estrés, seren dialético, N problemas. ¿Cómo hacemos el prósico de tuberculosis? Para que un BK me salga positivo, un BK requiere 5.000 vacilos por mililitro. 5.000 vacilos por mililitro. ¿La sensibilidad de la astrocopía cuánto es? Sensibilidad 60%, especificidad 80%. Sensibilidad 60%, especificidad 80%. Es decir, un BK más de 8.000. ¿No les ha pasado que pides BK, 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 negativo, 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 porque mira, si es para la astrocopía, el CINDI se le pide 5.000 vacilos, para los cultivos le pide solamente 10 vacilos. Por eso a veces pide KK, negativo, 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 y el cultivo recién sale positivo. Por la cantidad de los vacilos. Recuerden, sensibilidad 60%, especificidad 80%. ¿Han escuchado esas pruebas rápidas? Gino-type, Gine-exper, ¿qué es lo que les buscan? Son pruebas moleculares. Me buscan genes de resistencia. Genes de resistencia. Geno-type me buscan genes de resistencia a adicionales y a rejampicina. Y salen menos de 48 horas. Gine-exper me buscan genes de resistencia a rejampicina. Y salen menos de 2 horas. Esas pruebas se pueden hacer en escuto, en tejidos, en líquidos corporales. O sea, también pueden pedirle en LFR, en líquido clorado, en dióxido. Y me dan el diagnóstico rápido de tuberculosis en menos de 2 horas. Y me identifica la resistencia. No a todas las drogas, a las dos principales. Esa es la SIDA y la rejampicina. Pero son las dos principales. O sea, en 2 horas yo puedo saber si el paciente es o no MDM. En 2 horas. Esas pruebas se hacen a todos los pacientes. ¿Qué dicen las normas técnicas? ¿Solamente a los elegidos? ¿A quién hacer la prueba? Actualmente la norma técnica dice que se debería hacer a todos los pacientes. A todos los pacientes. Actualmente la norma técnica se basa en tuberculosis en pruebas rápidas. Los esquemas se basan en pruebas rápidas. ¿Cómo se ve los esquemas? Se basan en eso. Saber rápidamente si eres o no resistente. Y no esperar un mes. No, oye, pero que trataste el esquema. No, en que se me dejo. Esos cultivos convencionarios llegan en un mes. ¿Son necesarios? Porque me da la sensibilidad a todas las drogas. Todas. Primera y segunda línea. Las rápidas a las más importantes. ¿Cuándo pido biopsia? En el ensino de ánimo patológico voy a solicitarlo, voy a aproporarlo, sobre todo en el caso de TBC hexaculmonar. Ya lo mencionamos. Cada vez que me surgiera en un caso clínico de TBC hexaculmonar, la respuesta es biopsia. Hago el diagnóstico con biopsia de hueso, biopsia de piel, biopsia de intestino, biopsia de membrana sinovial. TBC articular, biopsia de sinovial. Membrana sinovial. En los bancos que realizan dicen líquido sinovial, pero que miden, biopsia. ¿Y qué es lo que busca la biopsia? ¿Qué es lo que busca la biopsia? Necrosis gaseosa, la endoma gaseificante. Y la biopsia también la matan para cultivo y cindirse. Esto es importante. Saco la biopsia, la mando en dos fracitos. Un franco en formol para el macolo, para que vea la necrosis gaseosa. Y otro franco en el suelo fisiológico, para microbiología. Para que a la biopsia le corra cindirse y también a cultivo, cultivo de biopsia. O sea, no mando en formol, la informol destruye, que pasiva. Tienes que esperar. Muchas veces en el anuncio, porque este es el tumor en el difícil, el vacilo no te ensaña. Entonces hace también molestarte de otras patologías y un granulón. Caseificante. Esas lesiones casi patológicas en el tuberculosis. A ver, farmacología. Los dos macos principales. Isoneacidas tienen acción bactericida. Bactericida. Es bactericida en las cadernas, en macilos extracelulares. Esa isoneacida me mata al 90% de micro bacterias en los primeros 10 días. O sea, el 90% de micro bacterias extracelulares en las cadernas mueren en los primeros 10 días. Por eso que el BK empieza a negativizarse. ¿A partir de qué día? A partir de las dos semanas, el BK ya empieza a negativizarse. Gracias a quien es isoneacida. Una vez isoneacida, cumplió una acción bactericida, se vuelve bacteriostático. Frente a los vacilos en reposo. Hay vacilos activos y vacilos... Los vacilos que se encuentran, digamos, en el casio y dentro de las células. Ellos se salen en esa reposa. Entonces, isoneacida es la acción bactericida cuando vacilos activos, esas celulares, y después se vuelve bacteriostático con el resto de los vacilos en reposo. ¿Quién es la acción bactericida? La acción bactericida, por ejemplo, en el casio, es rifanticida. Y la querecinamida va a ser bactericida dentro de los macrófagos. Los de esineación bactericida, acuérdense. Rifan en el casio, querecinamida y los macrófagos, isoneacida en los dos extracelulares. Yación tiene el amputol. El amputol tiene es una acción bacteriostática. El amputol es netamente bacteriostática. El amputol evita la resistencia a isoneacida de la medicina. Es una acción bacteriostática. ¿Qué más tienes que hablar de medicamentos? Los rams. El ram principal es un acido. El principal, ¿cuál es? Hepatotóxico. Hepatotóxico. ¿Qué más tiene? ¿Qué otra acción tiene? Polineuropatía, por deficiencia de BG, hidroxina. ¿Qué otro ram tiene? Lex por fármacos. Lupus inducido por fármacos. Recuerda que Lex por fármacos me expresa lo que es el antistona. No sé. Esos son los rams de lesiones. Recordad. ¿Qué tipo de lesión hepática me da lesionacida? Hepato celular. O sea, generación de transaminazas. Transaminazas. Pasemos a rifampicinas. ¿Qué rams recuerdan a rifampicinas? Lesión hepática. También pero polestásica. Hepatitis colestásica. ¿Cuáles son las enzimas de polestásis que se acuerdan? Una que siempre se acuerdan, que es la postra calina. Una que a veces se olvida, que es la GGT, la gama butanina. ¿Cuál es la otra? La que nunca se acuerda. La 5 nucleotidas. 5 nucleotidas. Una que siempre se acuerdan, que es la postra calina. Una que a veces se olvida, que es la GGT. Y la denuncia se acuerda, que es la 5 nucleotidas. Gama butanina. 5 nucleotidas. Nucleotidas. La gama butanina, trasfercidas, la postra calina. Y la 5 nucleotidas. Supuestamente es el marcador más sensible para que no se acuerdan. Teóricamente. Pero no está muy disponible. La cosa que me da en la piscina, me lleva las piscinas de colestasis. ¿Qué otro rano me da en la piscina? Extensión de líquidos corporales. La orina se tiene en arranjado. ¿Qué más me da en la piscina? Hipersensibilidad. Me puede dar rash. Estil y yo, incluso. ¿Qué más? Citopenias. Tomamos citopenias, ¿no? Y luego, ¿qué? ¿Qué rano me da en la piscina? Si actúa en el intracelular, me da hiperuricemia. Hiperuricemia. Me lleva el ácido líquido con agua de moja. ¿Qué más me da? Atragias. ¿Qué más me da piracinamida? Hepatitis. Hepatitis. Entre sonalcida, refampicina y piracinamida, ¿cuál es el más heparotoxin? Piracinamida. Piracinamida es el más heparotoxin. Y tanto pide como mencionarcía, me llevan las zanzaminases. Las enzimas de colestasis, de famicina. ¿Qué más me falta? Hepatitis. 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 ¿Cómo se manifiesta la neuritis óptica? O sea, ¿cuándo viene tu paciente, tu que dice la neuritis óptica? Amagrosis. y dolor ocular a la movilización que es lo que me duele cuando me muere que es amaurosis y dolor ocular a la movilización del disónimo pero antes de eso, ¿qué suele haber en el paciente? alteración en la visión para algunos colores para el rojo y para el verde el paciente tiene la transacción del rojo y el verde luego hay amaurosis y dolor ocular a la movilización si bien el cinto de retis óptica es un raro conocido de tambutol en los libros de medicina interna, ¿qué te dicen? ¿asocian retis óptica o qué enfermedad? ¿qué enfermedad es la que más asocia con retis óptica? aparte de retis óptica, es que dosis múltiple es que dosis múltiple es una enfermedad que es ilimitante aquí en el Perú, bueno, para el tambutol yo también siento más, es que dosis múltiple es lo que más se preguntan de TDSR, fármacos la dosis acá se las pongo porque tienen que revisar las dosis también te preguntan a la dosis la primera fase, segunda fase para que recorren las dosis esquemas los esquemas actuales en qué se hacen mira, se dividen en dos debe ser sensible y debe ser resistente ya no hay esquema 1, 2 y 3 debe ser sensible, debe ser resistente desde el arranque tú dices, ¿ah? sensible, resistente ¿cómo desde un arranque yo voy a saber que es sensible o resistente? ¿cómo? pruebas rápidas por eso que los esquemas se basan en pruebas rápidas y nos da sin extra dos horas, dos días ya, de arranque, sensible, resistente ¿cuáles a ustedes les interesan? los esquemas de TDSR, sencillo esos son los que tienen que saber si o si el resto lo dejan para el neumólogo ¿verdad? para otro caso, ¿cuál sería el esquema estandarizado para TDSR resistente? pensando que es MDR MDR no puede usar ni sonirifo MDR es un metamotor de la estrenida más forminolosas más un inyectable más de la estrenida cicloceína es el esquema estandarizado y empírico de TDSR resistente recuerda que el objetivo de una TDSR ¿cuál es? un esquema individualizado el cultivo tendría en un mes individualiza un esquema para cada paciente sin embargo yo voy avanzando mientras tanto por si acaso mientras le doy pilacenamia, camputón prolopinolonas inyectable epidermia, cicloceína así se basa el esquema de la resistencia ese hay una mano de ¿cuál tiene que saber que es sensible? ¿cómo se divide? 5, VIH compromiso, humildad central, posarticulados paciente sin infección por VIH sensible es una escena parecida al clásico esquema 1, 6 meses 2 primeros meses todos los días y su nacida de planticina viracenamia y etamutón 2 primeros meses todos los días y sobre esta viracenamia y etamutón luego luego tenemos los siguientes meses 3 meses por semana y su nacida de planticina total 6 meses primera fase 2 meses todos los días y su nacida de planticina de la sineta motor y la segunda fase y su nacida de planticina 3 veces por semana aquí encele el esquema tureclosis pulmonar y extrapulmonar sensibles sin VIH pulmonar y extrapulmonar excepto las que están acá semanelero central o su articular que guía excepto esas tres veces extrapulmonares entonces ¿a quién se le da? 3 veces pleural pulmonar intestinal cutánea epicártica renal excepto la que están acá ya se le da un esquema sin VIH ¿qué pasa cuando eres VIH? el esquema en primera fase es el mismo miren miren entonces lo que cambia es la segunda fase acá ya son 7 meses 7 meses todos los días y su nacida de planticina 7 meses todos los días y sobre total 9 meses cambia solamente la segunda fase igual se dejan tuveces pulmonar y extrapulmonar extrapulmonar excepto ¿cuáles? las que usted deja con el sistema nervioso central o sarticular milen porque esas tuberculosis tienen un esquema aparte independientemente que seas o no seas VIH se manejan con un año de duración un año primera fase si le das cuenta es la misma no tenés que perderte la si me voy a dificultar misma ¿qué no le cambia? segunda fase ya son 10 meses todos los días y hizo riesgo o sea cambia solamente en la segunda fase esto está dirigido para TBC miliar sistema nervioso central como meningitis y o farticular romal de ponte ¿cuándo se dejan corticoides? en tuberculosis a la cabeza ¿en qué casos? tuberculosis miliar miliar antes de eso tuberculosis meningia meningio nefálmica mec-tbc tuberculosis pericármica en el otro digamos por evidencias primero mec-tbc entonces meningio es nefálmica después tuberculosis pericármica es el último miliar si le ponen las tres y las tres son malas mec-tbc meningitis tuberculosis el objetivo ¿cuál es? el corticoides de tuberculosis disminuir las secuelas de la tuberculosis recuerda que la TBC meningia me produce masculitis cerebral e infartos cerebrales el objetivo es bajar esas secuelas de la tuberculosis hay que saber TBC fármacos sobre todo ahí obviamente indicar los cuadros a ver ¿qué te parece esta pregunta desde residente o médico ya sabes que cuando te reúnen para hacer las preguntas te dicen hazme preguntas a modo de caso clínico te pide medicina ya saben que las 10 primeras las hacen bien bonitas a partir de la 15 pregunta las ideas que acaban no sé qué es el tipo de cosas 42 años diagnóstico de TBC pulmonar luego de 2 meses toma el esquema UL el médico le informa que la prueba de sensibilidad revela multiló de medicina recuerda la norma técnica de control de MISA ¿qué medicamentos de medicina? porque simplemente no te preguntan que TBC es de medicina ¿cuál es la respuesta? de medicina y de medicina conceptos de resistencia MDR XDR este MDR hizo rifa roquinolonas inyectables excesivamente resistentes ¿qué más tenemos? 57 años antecedentes al alcoholismo hace 2 semanas fue denocicado de TBC pulmonar con BK positivo antes de iniciar el esquema para tuberculosis ¿qué exámenes preferenciales del laboratorio solicitaría? de gengorina bilirubina demograma transartidiales o de potasio ¿qué deberían tener de base para iniciar el esquema para tuberculosis? para mí la respuesta es a MDR debería ser transaminazas y fosfatas acaril bilirubinas en sí no no tiene mayor aplicación a partir de que me ven de enzimas hepáticas tú dices que hay una rama a nivel etálico más de cuando tiene que elevarse más de 5 veces sin síntomas o más de 3 veces con síntomas ¿qué síntomas? vómitos náuseas abdominales etcétera ¿más de 5 veces sin síntomas o más de 3 veces con síntomas? cuando te digo más de 5 veces ¿qué significa? ¿cómo tienes que sumar más de 5 por 5 veces? el límite superior va a ser por 5 o por 3 si lo multiplicas las enzimas ¿de cuánto a cuánto vamos? más o menos de 20 hasta 40 más o menos ¿no? entonces si te digo más de 5 el límite superior por 5 40 por 5 200 no más de 200 lo que es que yo es entonces antes de iniciar para tuberculosis evaluar la enzima sepana ¿qué más tenemos? ¿vale? dice 27 años de edad hace 2 meses presenta tos, bebé, tortina y aforese y pérdida de atención que briga y enlazado prequicantes en ápice derecho placa de toras y infiltrado en ápice derecho o sea ¿qué puede ser mea 2 metros o pago de cronía cuadro general baja de peso y infiltrado en ápice ¿qué interés qué es? tuberculosis ¿qué le vas a pedir para confirmar que tuberculosis? que cae de escudicultivo PTD biosecante y tal ¿cuál gancho? broncofiloscopía y tal pulmonar ¿cuál gancho? ¿cuál gancho? ¿cuál gancho? ¿cuál gancho? ¿cuál gancho? la gancho la gancho digamos que tienen la clínica tienen la clínica de tuberculosis y acá también te preguntan ¿no? sin embargo las pruebas de la ciroscopía son negativas ¿qué otra alternativa tuvo mascarillas? broncofiloscopía broncofiloscopía si tienes cuadro y ahora no tienes un sugerente o un infiltrado sugerente recuerda que para que el de acá salga directo le tienes cinco mil vacíos entonces tienes dos opciones si esperas un mes a que llegue el cultivo mucho tiempo le hace broncofiloscopía y la muestra sacarle a él si tal que pusiera la pregunta y con esa clínica se le realiza pruebas de la ciroscopía y no encuentras nada broncofiloscopía ahora otra cosa acuérdense que la vacilocopía tiene una especificidad de 80% 80% no es tuberculosis pero hay un 20% que le cae en el colectivo y no es tuberculosis ¿qué más podría hacer? no es un caso aparte de otro puede ser que te sale clínica de tuberculosis plan de clínica de tuberculosis el de acá positivo pero la prueba positiva del punto no es 100% específica especificidad 80% o sea hay un 20% que le cae ¿qué más podría hacer? creo que es la gente se puede el microcinirse y me da un falso positivo para tuberculosis ¿me entienden? o sea creo que es la gente que puede ayudarle de acá positivo que no sea feo otras micolosteides también hay un cómplice que se ve en la gente con VIH y también otros gérmenes que no corresponden a las micolosteñas sobre todo en la gente con VIH por ejemplo VIH que tiene acceso pulmonar y cerebral con un meca positivo que no corresponde a tuberculosis que estará en TOPS o no acuérdate que TOPS no tiene con sílice un meca con miso pulmonar aso pulmonar y cerebral de VIH con meca positivo que no corresponde a tuberculosis vaya empezando el intermedio me dice pero que dice que es el punto VIH con un meca positivo y cerebral con un meca positivo que no es nicobacteria una nocardia asteroides nocardia asteroides también se tiene con sílice y se ve en la gente con veía o sea una prueba de punto positiva no tiene especificidad de 100% para que no facilito la mayoría es tuberculosis pero hay un pocentaje en el mundo con la estrella de 100% patrón radiológico más frecuente de tuberculosis pulmonar en VIH con 6 4 metros de cociente que marcarían acá un ruto confusa puede representar de la pasada mismo en la pastilla en la torácica y un trato de visión difuso calidad de sinástasis neumónico basal de la reancular ¿cuál es el patrón que esperas biológico de tuberculosis? ¿marcaría la A? no, tiene nada que ver con ángulos o valor analógico entre la A ¿la E marcaría? tampoco estaría entre la B la C y la D ¿entre la D la C y la D ¿cuál tampoco marcaría? ¿cuál es la O? desgasta por el contexto con VIH o C4A ¿no? ¿VS o de cuál lo es? ¿VS? ¿VS puede ser? es un poco confuso mira en pacientes con VIH cuando el CD4 es más de 300 el infiltrado suele ser en ángeles más de 300 el infiltrado suele ser en ángeles con el menos en 300 suele ser en bases ahora mientras más bajo ese nivel que se dé 4 tampoco hay un segundo de corte los infiltrados ya no son parenclimales son como miliares miliares y los infiltrados miliares ¿de qué tipo son? intervisuales intervisuales infiltrados intervisuales lo ponemos en el contexto no está sin ninguno suprimido probablemente decir miliares pero en los libros que se refiere punto de corte no tanto en 200 sin 300 sin más de 300 el infiltrado suele ser alquilar en menos de 300 sin más acá probablemente se refiere a un entidad 40 años en epidemiología clínica y radiología en su cuerpo en la tuberculosis parecido al anterior pero el DK es negativo conductas de ir para el diagnóstico la pregunta que le decís anteriormente en el clínica parece Tere pero el DK es negativo no es Tere ¿qué le pido de estos pacientes? los broncos y los broncos recuerden que para el DK estará positivo le pide 5 mil vacíos por eso opción A es el cultivo el cultivo no te sale en tres días porque se muere un mes en domingo los que hago al paciente broncofibro un cepillado para hacerse nivel y la colitis segmentos pulmonares que se comprometen típicamente a su vertigosis post-info primaria o de la U a nivel lateral el lóbulo inferior lóbulo medio lóbulo inferiores o lóbulo superior si no saben los cernetos por lo menos saben sacar los lóbulos ¿en qué lóbulos suele darse la colitis en el adulto la lóbulo superior el cálido posterior el lóbulo superior debe ir todo el negocio sacando el cálido el cálido recuerda ¿en niños cuál es la presentación? la glonad y el en adultos es apical entonces ¿qué es eso? suelen preguntarse lo que es fármacos sobre todo asma ¿cómo hago el diagnóstico de asma? clínica tiene que tener uno de estos signos de signos similantes disnia tos crónica que los síntomas varían como un tipo lo que es dramático sabes a lo que te refiero siempre cambia de clima tempero síntomas en la noche desacadenados por ejemplo con el ejercicio y que se arraba con el crónico de las clínicas no tiene problemas asmáticos tú lo reconoces pero el diagnóstico de asma también es funcional es clínico y funcional lo que nadie hace ¿cuál es el mejor estándar para la parte funcional? espirometría entonces en el nivel funcional tengo que evidenciar la obstrucción al flujo expiratorio de aire y su variabilidad primero evidenciar la obstrucción al flujo del aire o sea ver una alteración obstructiva ¿cómo diagnóstico la alteración obstructiva con espirometría? ¿qué es lo que me interesa ver? en el patrón obstructivo perfecto ¿cuál es la medida en la espirometría para ver el patrón obstructivo? la relación B1 sobre capacidad vital con santo B1 sobre CBF lo normal es más de 80% es un patrón obstructivo cuando es menos de 70% ¿qué tenemos acá? es la espirometría ¿no? tú le piensas al paciente que tome el aire yo quiero que tome el aire que fuera quiero que todo lo bote el máximo ocurrido en el aire expirado luego de una inspiración máxima es la capacidad vital forzada capacidad vital forzada es el máximo volumen de aire expirado y lo que bote en el primer segundo viene a ser el B1 ¿qué es el B1? volumen inspiratorio forzado al segundo todo lo que bote capacidad vital forzada lo que bote en el primer segundo B1 ahora el diagnóstico del patrón obstructivo se establece con la relación B1 sobre capacidad vital forzada o sea qué porcentaje de la capacidad vital forzada corresponde al primer segundo ¿qué es lo que voy a ver en una alteración positiva? el aire entra pero no sale o sale el aire ¿cuáles son los ejemplos de alteraciones positivas? aparte de ¿qué es lo que voy a ver? ¿qué es lo que voy a ver? el aire entra pero no sale por eso es que todo oculta suspiración prolongada por eso de que las placas de todas como hacían el asmático con costillas horizontalizadas el aire entra pero no sale entonces el aire entra pero no sale ¿cómo crees que le sale el cerebro aumentado o disminuido? es el primer segundo que bota se ha disminuido y la capacidad también puede estar disminuida pero a veces normal porque si te das cuenta esta curva es más larga que esta otra es la que se demora esa identificación prolongada entonces la cancelación constructiva tú la vas a ver con esa relación disminuida B1 sobre capacidad vital el B1 al SLAW como patrón de SLAW le sirve para ver la severidad de la alteración constructiva ¿qué tal severa eso? primero en asma ya comprobé evidencia la obstrucción al flujo del aire esta esta relación baja que más se va a tener la variabilidad la variabilidad de la obstrucción ¿por qué? ¿cuál es la diferencia entre el foco y asma? esa obstrucción es en el asma reversible y en el foco es irreversible o sea ver la obstrucción y ver su variabilidad y esa me vería como la voy a ver con el test de bronco dilatación con el test de bronco dilatación o de reversibilidad ya ya sé que es un patrón sustitivo tiene la relación menos de 70% ¿qué miro después? mido el B1 mido el B1 me sale un valor un porcentaje le explico 2 papas y le voy a tomar nuevamente el B1 y si el B1 me ha salido más de 12% del basal aumenta más de 200 mililitros digo que es reversibilidad a los dos entonces primero ahora vamos a subir y luego veo la variabilidad la reversibilidad por aquí este B1 también se sirve para ver la severidad del ácido sobre todo en el peso eso de acá también tiene que saber cuándo es persistente severa cuándo es persistente moderada leve y momentente todavía se sigue usando eso ¿para qué se usa esta clasificación? para ver la severidad del ácido ¿para qué me interesa eso? para ver con qué voy a iniciar la terapéutica con el paciente ¿por qué? porque un ácido intermitente congenta a aquel que tiene episodios aislados de los espasmos tan solo se manejan con beta 2 en acción corta de manda o sea toma tu ventolín y úsalo cuando quieras usarlo nada más en cambio asma persistente leve para arriba ya requiere manejo controlador ¿a qué me diste con manejo controlador? ¿cuáles son los controladores de largo plazo? los corticoides inhalados corticoides inhalados o sea el asma intermitente se maneja solo con beta 2 de acción corta tomas hidrobitamol y solo cuando quieras en cambio la acción persistente para arriba ya requiere manejo controlador evitar que tengas exacerbaciones de largo plazo con que no logro con corticoides inhalados estas clasificaciones tienen que conocer intermitente persistente leve moderada severa el BF1 también es para ver qué tal se ve fármacos fármacos de rescate estos fármacos me alivian rápidamente los síntomas ¿para qué sirven sobre todo? para crisis asmáticas son los fármacos de la acción de asma en crisis si les ponen un paciente con asma en crisis si les ponen ¿por qué voy a usar en primer lugar? bronco y la cabeza de acción corta ¿a la cabeza cuál? beta 2 y acción corta salbutamor o fenotelor cualquier paciente asmático en crisis que tengan en pregunta examen en la vida real lo primero que tienen que hacer es aplicar inhalados o en nebulizador estos fármacos de acción corta la cabeza salbutamor o fenotelor y estos estos fármacos son los únicos que se manejan al inicio en asma intermitente el cárdenado persistente que tengo que usar fármacos controladores son todos los que están acá ¿a la cabeza cuáles? corticoides inhalados el resto de fármacos sean como alternativas o añadidos a los corticoides si el paciente no controla los síntomas o sea yo empiezo muchas veces con corticoides inhalados y voy sumando los otros fármacos si el paciente no va yendo bien ¿cuáles tenemos? los que no se usa después los beta 12 hacia un lado salventero como salud esos fármacos nunca se usan en monoterapia nunca se usan asociados a corticoides inhalados entonces ¿qué hacemos con un paciente con asma intermitente por ejemplo? tan solo le dejamos los beta 12 son corta arena toma tu ventolín pon en tu bolsillo y úsalo cuando quieras usar no se usan como la necesidad en pediatría no se usan en realidad a demanda o sea toma tu inhalador y usala cuando quieras usar puedes indicarle cada 6 para que guarden cierta periodicidad sobre todo el niño ¿qué hacemos si el paciente de arranque ya no citado con baja persistente de arranque ya requiere iniciar el manejo controlador con corticoides inhalados a bajas dosis una vez que le has iniciado el manejo controlador cuando el paciente lo dice a las cuantas semanas a las cuantas semanas así es la regevaluada a las 4 semanas por lo menos de 2 a 4 semanas si el paciente aún persiste con los síntomas ¿qué tenemos que hacer? tenemos que modificar mi medicación ¿qué hago? le agrego un beta 12 acción larga o sea le dio un corticoide una lecometasona ponte como usan el médico y espero 4 semanas más o sea las 4 semanas aún sigue con molestias le aumento la dosis de los corticores inhalados y si luego el paciente sigue con molestias ya le puedo un corticoide sistema a bajas dosis esta tabla le sirve para ver cómo voy a modificar los medicamentos o también con que yo inicio de arranque por ejemplo si con la clasificación me viene el paciente solamente con la mente mi gente solo con metodo de su amor pero si desde el arranque el paciente es una persistente moderada inicio de frente con metodo de acción larga o más 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 pero es importante ahora un paciente con asma en crisis que llega a tu guardia tú le das de alta con pena con metodo de acción corta pero un paciente con asma en crisis es un paciente que no tiene control del asma ese paciente en el transcurso de la semana debería ser indicado manejo controlador los pacientes que tienen que ir de asma y tú le das de alta deben darles un betador de acción corta más un corticorio sistémico por lo menos 5 o 7 días pase corticorio sistémico y debería ser manejo controlador de las es un paciente no controlado si miren por crisis no es la controlada no es la situación es el paciente de acá en que tú ya pones al metrador con corticorio inalado salta a dos alcalde se fue eso ¿no? órtir dosis baja dosis medias altas dosis baja medias altas en corticorio inalado ¿cuál es el psicoticoide que más han usado en el hospital de los inalados? de prometasón si es que vamos a ir por ahí ¿cuánto acá en Perú tiene un PAP de este de corticorio inalado? ¿se han dado cuenta cuánto cuánto de dosis tiene el PAP de San Juan o la representación? doscientos 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 acá en Perú doscientos cincuenta entonces un PAP mañana y noche dosis baja dos PAP mañana y noche dosis menos tres, cuatro PAP mañana y noche dosis altas a lo que se refiere dosis baja medias altas déjense cuenta cuánto tiene dosis cada PAP es alineador o alineador o alineador estos otros fármacos el salmeterol y el formoterol no vienen como inaladores a los inalados vienen asociados a otros fármacos con un lado que se con el poder de inalados acuérdense que estos fármacos beta 2 de acción larga no se usan como monoterapia se usan siempre asociados a los corticorios ¿ya? la piedra angular acuérdense el manejo agudo del asma son beta 2 de acción corta el manejo controlador del asma son los corticorios inhalados a eso puede agregarles ameterós como serón dependiendo de la severidad inicial del asma como avallo ya saben entonces como iniciar el manejo intermitente inicio presenta el eje de inicio y ahora como lo controla una vez digamos que tu paciente viene a contactar con arma intermitente solamente usó usó butamol lo que está haciendo ¿cuántas semanas? en cuatro semanas ¿y qué es lo que yo quiero lograr en cuatro semanas? que el paciente controle el asma ¿cómo sé que está controlando el asma? te pregunto síntomas diurnos síntomas de turno si ha recibido sebutamol durante la semana y si tiene alteración en la actividad física si no tiene ninguna alteración tu paciente sino que el asma está controlada y un paciente con asma controlada ¿cuánto tiempo tienes que mantener los inhaladores controladores? por lo menos tres a seis meses ¿ya? una vez que yo he alcanzado el control del asma va a mantener la medicación inhalatoria corticoides inhalados tres a seis meses si a las cuatro semanas digamos tu paciente aún no controla está en esa columna o en esa otra modifico la medicación ¿a qué me refiero? si empecé con corticoides inhalados a baja dosis tengo que ir al siguiente escalón usa el meterolio en el aire espero cuatro semanas más si aún no controlo el asma voy al siguiente nivel una vez que ya controlo el asma el paciente se queda con esa medicación tres a seis meses en resumen lo que siempre te van a preguntar manejo agudo nunca se olvide que esta dos sesión corta manejo controlador son los corticoles inhalados esto está saliendo a pacientes para meditar entonces acuérdense los pasos igual digamos que el paciente sea con corticoles inhalados a baja dosis un más apresente lego lo cito en cuatro semanas mi objetivo es que ya controle según el paciente no controle está en esta columna o en esta otra tengo que modificar la medicación yo le agregaré un beta-dose así pero cuatro semanas más si el paciente aún no controla le aumenta la dosis la corticoles inhalados cuatro semanas más si aún no controla corticoles sistémicos le puedo agregar a dosis bajas prensona 7.5 mil una vez que ya alcanzó el control del asma con esa medicación se queda de tres a seis meses de tres a seis meses por lo menos por lo menos asma agudo ¿cuál es el parámetro más objetivo para valorar la crisis sanática de emergencia? lo más objetivo que tengas saturación a asililantes lo más objetivo es el P el flujo expiratorio pico ¿cómo obtengo el flujo espiratoriópico como el flujómetro flujímetro es un aparato que el paciente sopla y te marca 50 escenas de más de más de más de más en los hospitales casi no hay no van a encontrar entonces tienes que ver independientemente a cada paciente la cosa es cómo vas a manejar un arma leve como ya saben triunfasmáticos a la cabeza pero ese manejo consiste en beta 2 de acción corta beta 2 de acción corta salbutamol o fenoterol ¿cuánto es la dosis de salbutamol o fenoterol que tienen que usar en vida normal? ¿cuánto es la dosis que tienen que usar? es de 2.5 a 5 miligramos a 5 miligramos por nebulización la dosis de salbutamol en gotas viene de 5 miligramos por mililitro por mililitro ¿cuántas gotas es? 20 gotas 20 gotas o sea la dosis es de 10 a 20 gotas con nebulización ¿cuántas gotas dan tus amáticos? 5 gotas 10 gotas por lo menos 10 a 20 gotas si ves a alguien que dice 5 gotas no son subterapéuticas no van a hacer nada con eso o sea de 10 a 20 gotas por nebulización cada 20 minutos por una hora 3 veces y revalúas a tu paciente entonces una fibra isasmática le dan una edad beta 2 acción corta ¿qué más le ponga al paciente corticoide? sistémico sistémico me refiero oral o parenteral ¿cuál es la intención? 30 sona 50 miligramos 50 miligramos cada 24 horas por 5 o 7 días suficiente o su equivalente parenteral ¿cuál es la función del corticoide sistémico oral en asma y crisis? ¿cuál es la función del asma? ¿para qué le das el corticoide sistémico? para que la crisis no regrese ¿qué es lo que va a hacer que la crisis salga del paciente? ¿qué va a sacar la gente de la crisis? el beta 2 y una vez que sale de la crisis lo que evita que duele la crisis son los corticoides por al existente por eso que no justifica el manejo parenteral algunos pueden ir por hidrocontizona de exa beta porque salen de expermizona 50 miligramos lo que va a sacar el paciente de la crisis son los beta 2 y tú le das el corticoide para que una vez que la crisis pasó no regreses a tu barrio no regreses más tarde porque si regreses regreses a tu barrio entonces tú no sigues en tanto que no regreses a tu tuve eso es el objetivo y se deja 50 miligramos por 5 días eso es así se maneja el asma y la moderada del paciente ¿qué vas a considerar? ¿qué significa la palabra considerar? ¿ve tú si lo haces o no? depende si lo haces este fármaco que viene a ser un anticoinérgico de la presión o no y patrón entonces después de una hora tres ciclos de nebulizaciones se revalúa el paciente y tiene un PEC más del 60% que fueron los síntomas en la edad de alta con corticoles sistémicos y una vez completado ese este medicamento bioral el paciente de nebulizaciones recibe medicamentos controladores de nebulizaciones un paciente en crisis se potencia ¿qué voy a hacer con un asma severo? severo en un caso de un peso menor o igual a 50% para ver lo más sorprendido igual siempre beta 2 se ocorre misma dosis acá hay alegrego hipratrópio 4 a 10 PAP cada 20 minutos romuro de hipratrópio por ahí 4 a 10 PAP cada 20 minutos se llama severos corticoles también sistémicos acá cuando el margen está tan agitado no puede pasar nada ya puede ser vía calentera el equivalente el equivalente en hidrodexa a 50 miligramos de una previsión ¿qué vas a considerar? sulfato de magnesio una zona dosis ¿de cuánto viene la ampolla en la persona en el gineco? al 20% sulfato de magnesio al 20% una ampolla en media hora en fibonutrol la idea del sulfato de magnesio es mejorar la acción del salbutamor de mejor acción de ese fármaco del salbutamor ¿qué más le puede agregar en un paciente con asma en emergencia? corticoides inhalados a alta dosis en la primera hora ¿qué es una alta dosis? ¿en el prometo una sola dosis? ¿cuántos pas esperan? 4 o 5 pas por lo menos 4 o 5 pas cada 20 minutos en la primera hora solo en la primera hora lo considero o sea amen crisis de elección se vieron a hacer los metados de acción corta y corticoides sistémicos los demás fármacos se añaden según la severidad en las no se olvide que el alano más severo considera su pato de magnesio el volutrol al 20% una sola dosis ¿qué es una mamá casi fatal? una mamá casi fatal es cuando el pato que tiene signos y síntomas de hipercapnia hipercapnia acidosis respiratoria somnolencia confusión manos al interno para que osculten no osculto nada doctor ya no pasa en un muño bueno tratamiento de aire ya no hay un muño que pasa doctor axilén ese paciente ya va para vos ¿cuál es el haga que encuentran en un paciente con ácido? ¿cuál es el haga que van a encontrar en un asma de desmoderada? ¿qué es lo que van a encontrar en el asma? primero el bronquio aún no se cierra por completo está abierto o está abierto con el paciente agitado en la glógencia y el primer el CO2 se va hay alcalosis en el mediator en amas grave, severo se rompe y ya se cerró el albiolo se acumula CO2 y acidose respiratoria o sea el ácido es variante leves a moderados hacen alcalosis respiratoria severos hacen acidose respiratoria ¿se acuerdan? el albiolo no se ventila se acumula el CO2 el CO2 se junta con el agua forma ácido carbónico acidose respiratoria ¿qué pasará si encuentran una agua hacía TH7.4 y PC2 en 40 ¿qué piensan? TH7.4 y PC2 en 40 está yendo a complicarse ¿ah? hay una complicación está complicando mira TH7.4 normal PC2 40 recontra normal pero acuérdate que un asmático en crisis le da moderada mantiene el nervioso hiperventil apaga el CO2 si el bloque empieza a cerrarse si el albiolo empieza a hipoventilarse y el CO2 comienza a acumularse primero se normaliza y después se lee una cántica que dice con normocampia que asusta es un paso a la hipercapnia y la febrilidad o sea tú ves el agua y ves al paciente no es el agua de forma girada ¿qué les parece esto? 20 años estoy de alergias presenta cosas en el camino nocturno o sea episodios de Disney que se desencadenan por pelo de animales Disney con pelo de animales tiene asesas que se hacen desde el México por la noche entonces es un síntoma de qué? de asma ¿no? bueno bronquitis crónica bronquiectasia hiperactividad bronquial la lingotrapeitis y los psicomunales ¿qué tendrías que haber para quemar la lingotrapeitis? ¿cuál es el síntoma aparte de tos? disponible disponible la lingitis la lingotrapeitis ¿qué debería haber para quemar que bronquiectasia? precedentes ¿cómo se me sobró un correo? es puto abundante es grulento muchas veces bronquiectasia bronquitis crónica ¿lo que es de asma? no puede ser asma puede ser asma pero no sabes que es asma ¿cómo lo pones? como síndrome o como problezo hiperactividad bloqueante ya vas a confirmar es porque es asma una pregunta para que se reconozcan lo que se les acuerda aquí ¿qué le parece esta pregunta es más antiguo ¿en manejo el asma agudo severo el manejo incluido lo siguiente es el ¿qué no corresponde para nada el esquema es más antiguo es más antiguo ¿qué me dicen de la D ¿se dejan plantear? ¿se dejan plantear? ¿se dejan? ¿se dejan? ¿se dejan? ¿cuál es la única indicación actual que es el límano? el asma asma asociado a una filaxia o con girema o sea el mundo de acá vas a comer su hiripón que te dan tan récord de bronchas y a ver te pago hay un supuesto solamente ahí esta pregunta es antiguo del año 80 más o menos yo sé que antiguo del año 80 sí se daba en la vida no sé si formía en provenosa pero sí se daba o sea pero uno es antiguo así que hay que tener cuidado obviamente en la cereza no tiene nada que ver en la cereza ¿qué es la anumafilina? un bronco dilatador también para enterar que tampoco se usa muy anumafilina paciente en crisis asmática acude a emergencia porque no mejora aún con 10 pasos de salud amor ¿cuál es la siguiente alternativa en la cima de severidad? ¿la que cada tiene un paciente con alta en crisis? ¿normalmente? ¿normalmente? ¿sí? 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 ¿la química? por supuesto ¿qué es el pulso para bajar? ¿qué es el pulso para bajar? es aquel pulso que baja esa amplitud con inspiración en inspiración baja la amplitud del pulso o cae la presión sistólica ese pulso para bajar sobre todo se ve en qué patologías patologías pericardia sobre todo pericardia disconstitiva y en aportamiento cardíaco pero también se ve en asma y epoc severos también asma y epoc severos el pulso para bajar también es eso todo lo demás es algo que bueno se relajaron como taquina 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 resivital y 16 años con diagnóstico de asma para evaluar el tratamiento el parámetro más objetivo ¿cuál es? para valorar el asma en crisis y su evolución lo más objetivo ¿cuál es? ¿qué acabo de decir? bien bien ¿cuál es el punto de corte para ser ideales? 50% cuando tengo las 50 se ve más de 50 le da muera no hay un score ni un puntaje exacto para decir tantos puntos debe no depende mucho de tu valoración clínica tú no ves estos números son los diagnósticos severos 18 años antecedentes desalérgicas tos y vio de pecho monólogo vesicular pasa bien en ambos campos espirometría ves sobre capacidad vital forzada menor 60% con esa espirometría ¿qué me dirías que tiene tu paciente? no esta es la relación ¿para qué me sirven en las máquinas? ¿no es? para ver primero si tiene patrón positivo ¿qué más dice? ¿qué prueba se beneficia para oportuno que salga? es un patrón positivo y otra vez hace poco hace ¿cómo no hay prensa? bueno de reversibilidad o broncódica ¿esta relación ¿cuándo es normal? lo normal es más de 80% o 0.8 pero para decir patrón positivo tiene que ser menos de 0.7 o 70% te lo van a poner como 0.7 y el que está entre 7 y 8 ¿cómo se llama? indeterminado borderline es decir tiene que sacar con otras pruebas de función pulmonar vamos a ver las respuestas o sea lo normal es la prueba más de 80% patrón positivo menos de 70% entre 7 y 8 indeterminado borderline se ve como otras pruebas de función pulmonar ¿cuál es lo indicado para el manejo inicial de brisa ¿qué es lo primero que va a indicar al paciente? beta 2 de acción corta también pulsante es un técnico pero beta 2 es un técnico beta 2 ¿qué fármaco se utiliza para el manejo agudo de episodios agudos de astra? episodios de la cuarta en todos parques de briferia patrón y por lo que ya usted tiene albuterol ¿cuál más? albuterol ¿qué es el albuterol? un beta 2 de acción corta es el nombre de salbutamol en Estados Unidos pero fue pregunta oficial de la sienta hacia o sea los que no sabían que era albuterol marcaron el patrón que se hubiera entonces salbutamol albuterol fenoterol son beta 2 acción corta es lo primero que van a hacer en el clínio ¿qué más? el glasma persistente grave el último escalón clínica de antihistamínico antidecotrieno corticordio sistémico promocionado tercimino corticordio sistémico a bajados 7.5 miligramos dependición a diario por 3 meses por lo menos en el paciente esa es la matriaca que viene ya con su cuchillo ¿no es cierto? entonces tener en cuenta ¿qué más tenemos? ¿qué se encuentra en la espirometría de un niño y 10 años conocido de asma agudo? BF1 aumentado BF1 normal volumen agresiva disminuido capacidad pulmonar total aumentada BF1 disminuido BF1 disminuido recuerda que BF1 disminuido acompaña lo que es el patrón constructivo y me habla de la severidad del paciente ¿qué otra respuesta podría ser la respuesta BF1 disminuido lo que le gusta a Fisio ¿qué otra respuesta podría ser ahí? ¿qué es el volumen residual? ¿qué es el volumen residual? es el volumen que queda en la vía aérea que llega en una respiración máxima tú estudias todo hay una cantidad que queda en la vía aérea ese volumen residual ¿con qué pruebas se mide? ¿con la estirometría? ¿qué pruebas de fusión pulmonar me mide el volumen que queda en la vía aérea luego de la respiración? una apletismografía una apletismografía esa apletismografía me mide me mide el volumen que se queda en la vía aérea después de una expiración me mide lo que es el volumen residual y también me mide lo que es la capacidad pulmonar total en un asmático en un asmático y en un epoc en un patrón obstructivo donde el aire entra pero no sale esa capacidad pulmonar también puede ser incrementada no sabe qué significa eso pero esa capacidad no se valúa con la estirometría el completismo en un asmático y en un asmático y en un asmático aparte por más que esta también sea verdadera en un paciente asmático en crisis que me interesa saber con más interés la capacidad pulmonar o el BFUR el BFUR ¿no es cierto? punto de corte para severidad 50% ¿no es cierto? 50% 40 años acude por enfermedad respiratoria presente de asma bronquial cianótico concivilante morcante sospechas asma bronquial grave ¿cuál sería el volumen porcentual respiratorio máximo en este grupo? ¿cuánto sería si es grave? ¿no? ¿cuál es la cero? ¿cierto? menos que 50% por eso si un cuadro clínico de asma bronquial usa concivilantes dos víctimas menos dos veces por semana exaservaciones breves de horas a días síntomas nocturnos de asma menos de dos veces por mes asintomático entre exaservaciones ¿qué clasificación de gravedad le corresponde a este paciente concivilante? tienen que saber ahí ese cuadro que es expuesto ¿no? pero es asintomático entre exaservaciones tiene síntomas nocturnos menos de dos veces por mes dos líneas menos de dos veces por semana asintomático entre crisis es un asma intermitente ¿ya? un asmático intermitente ¿cómo se maneja? solo con metados a demanda así inicio pero yo lo reevalúo a las cuatro semanas o sea las cuatro semanas todavía sigue con golesias ¿qué le puedo agregar? un corticoide inhalado ¿qué manejo controlador de la 18 años luego de una carrera en bicicleta presenta oportunidades sensación de falta de tiene similar ¿cuál es el mejor tratamiento preventivo para evitar una nueva crisis? en un paciente con asma ¿cuál es el manejo de elección para prevenir una nueva crisis de asma? corticoles inhalados no habla de manejo agudo manejo agudo desde la osa manejo controlador con los corticoles inhalados 18 años tos secas sedación depresión torácica disintermitente enteora en el día deseosa similares sospechas más no ¿qué parámetro de función pulmonar se encuentra más disminuido en el paciente? respiratoria 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 forzada en el segundo ¿cuál es el parámetro que me interesa en el AHA para valorar las enfermedades de ese sí del FUN probablemente tú no sepas qué cosa es el paciente respiratoria con una respiración pulmonar pero nunca es el parámetro más objetivo en la relación del AHA que es el del FUN nuevamente punto de corte 50% si se dan cuenta las preguntas son pasiones parecidas siempre te piden que veas lo del del FUN siempre te piden que veas lo del PTA-2 en críes asmáticas y manejo controlador con los corticoles inhalados algo de tus zapatos a ver qué cosa hay en el AHA bronconfección si hay sagrado de las mucosas existe en el AHA esto de cosa es broncorrea espectoración abundante ¿en qué se ve? bronquictasis hay dilema de la mucosa si está expresión bronquial no no se le da la bronquia expresión bronquial mucosa con descamación en el AHA broncorrea tampoco es bronquictasis bronquepasmo o sea edema ya un poco lenta de expresión bronquepasmo edema de expresión quizás no sepa fisiopatología pero sale también contestable las preguntas hay una que no tiene la más mínima idea de qué cosas se requiere no pero sale contestable ya sabes que la broncove es un síntoma de la gente de los que gases a ver la hemonía en todas las situaciones clínicas VIH no VIH diarético no diarético renal no renal cirrógico no cirrógico siempre neumococo cuál es el cuadro del neumococo la consolidación loba el cuadro suele ser agudo ¿qué me refiero agudo? pocos días de evolución ¿cuáles son los síntomas dos signos? tos, fiebre, fruto crulejo me da una una consolidación el escuto clásico de la neumonía neumocócica ¿cuál es? clásico semiológico escuto herrumbroso herrumbroso de aspecto ananatado marro herrumbroso ¿cuál es la segunda causa de neumonía? hemophilus influenza ¿cuál es el infiltrado que me suele dar de la placa de los pulmones? multilobar el infiltrado acá el infiltrado por acá el infiltrado multilobar sobre todo los que se influencia es importante en qué pacientes con bronquitis crónica con bronquitis crónica infecta sobre todo a los que tienen bronquitis crónica ¿verdad? pero el que es más frecuente va a ser siempre neumocófos esta es filococo aureos ¿por qué vía ingresa este filococo aureos? vía hematógena hematógena entonces ¿cuál es el antecedente que tiene que ver en tu pregunta de examen para que marque la hematógena esta filococita? puerta de entrada ¿cuál puede ser el foco? celulitis forúnculo vía central en los renales drogas endovenosas artritis séptica un foco por la distancia ¿verdad? y como va por vía hematógena ¿qué es lo que me dan? abscesos pulmonares múltiples nódulos pulmonares múltiples que se abcedan se cavitan en viento es un desastre la neumonía esta filococita o sea simulitis premia y la historia de siempre en la vida real tiene el exasmo plensión anormón ¿qué es el germen? puede ser intra o extra hospitalario ¿cuál es el contexto del paciente? ¿qué te van a poner como antecedentes? diabéticos diabéticos ¿qué más? alcohólicos o pacientes con el foco no estoy diciendo que es el más frecuente en diabéticos sino que se presenta en ese contexto ¿qué más? tercero es entonces diabéticos pon una neumonía ¿qué más? neumocococos siempre es neumococos siempre es neumococos salvo que te pongan características que miren que eclipsiega ¿cuáles son las características de ese término? neumonía pesada o sea está en sudativa mira que la asesora te empuja hacia abajo compara la asesora de neumococos con la de la eclipsiega te empuja hacia abajo diabéticos con neumonía en el óvulo superior con desplazamiento en el sur lepsiega ¿cuál es el disputo clásico de la lepsiega? pues el jarabe de la eclipsiega si te lo pintan así lepsiega te ponen simplemente diabéticos con una neumonía neumococos ¿no tienen por qué fallar? patologías asociadas a neumococos en estas patologías el neumococos es la causa más frecuente aparte de nada neumonía redonda llamada así porque necesitas sobre todo ocurre en niños ¿qué más? neumonía posinfluenza los pacientes con influenza no se morían dando con influenza se morían por la sobreinfección por neumococos es la causa más común también de otitis y sinusitis neumococos ¿cuál es la causa más común de amigdalitis aguda? que se tocó piófras piófras pero otitis y sinusitis es el neumococos derrame para neumónico causa más común también neumococos meningitis arterial ya lo vimos causa más común neumococos sepsis en pacientes sin vaso te ponen un antecedente en un paciente sin vaso que este es ético neumococos antiguamente ¿cuál era? que homófilos influenza tipo B antiguamente preguntas muy antiguas de homófilos se ponían ahora ya no sé por la vacuna por este mundo muy bien neumonía atípica ¿cuál es el cuadro de la neumonía atípica? es un cuadro radiológico de tipo intersticial un infiltrado intersticial bilateral ¿cuál es el agente más común atípico? micoplasma neumónico ¿cuál es el cuadro clínico de micoplasma neumónico? para que ustedes estudien una manera de estudiar desde el tema y luego se preúna ¿cómo elaboraría yo una pregunta de examen donde la respuesta sea en este caso micoplasma? una pregunta de examen tiene una estructura ¿cuál es su estructura? primero el contexto ¿qué es el contexto? edad sexo procedencia antecedentes valor de tantos años antecedentes de edad procedentes de tal luego el cuadro clínico y luego te pueden poner exámenes auxiliares y si no te pongan el examen patoclumónico y aparte esa es la una pregunta pero te pueden poner el examen que te sugieren ese diagnóstico entonces ¿cuál sería la pregunta de examen que cuidaremos de hacer esta? primero ¿cuál sería en ese contexto del paciente? diganme ¿qué edad sería para que sea esta la alternativa? un anciano suele ser joven ¿cierto? jóvenes adultos jóvenes digamos paciente varón de 25 años ¿cómo sería cómo sería el cuadro clínico en este caso? ¿leve o es un cuadro cerebro? leve moderado ¿no es cierto? leve moderado me da un cuadro celulogripal celulogripal o sea cefalea intensa tos seca fiebre cefalea intensa tos seca parón 25 años cefalea fiebre tos seca ¿a la ocultación encuentras algo? no no hay nada de ocultación pero ¿qué ves en la placa? un patrón intersticial bilateral ¿cómo se llama cuando encuentras algo en la placa pero nada en la ocultación? disociación clínico radiológica disociación clínico radiológica ¿no? muy bien ¿qué otras complicaciones puedes encontrar para que marques esta alternativa? ¿qué más suele tener este micoplasma neuromónica? me genera mucha autoinmunidad autoinmunidad suele complicarse presencia de crioglobulinas crioglobulinas o sea paciente con neuromónica y en mis cuerpos críos con neuromónica micoplasma neuromónica crioglobulinas ¿qué más me suele dar? Guillain Barrett Steven Johnson Mildes transversa autoinmunidad ¿qué más van a encontrar en el físico de este chakra? micoplasma meningitis gulosa meningitis gulosa el tímpano se usa en un gló o un gló meningitis gulosa meningitis gulosa entonces neumonía atípica principal con micoplasma ¿cómo se maneja? ¿delección cuál es? ¿delección? macrólidos acitromicina o claritromicina alternativa legofloxacina ¿verdad? recuerden que es la causa más común de neumonía ativa ¿qué más tenemos? neumonía aspirativa ¿cuáles son los gérmenes que usualmente tenemos que sospechar en cuadros aspirativos de neumonía anaerobius de la flora de la boca? ¿cuándo llamo que el cuadro de neumonía es aspirativo? cuando se presenta en el contexto de un paciente con alto riesgo de aspiración de gran contenido de drosalina por ejemplo un postroafrónico con secuela de ese evento ese postroafrónico con secuela es un multitar para el grima de neumonía aspirativa ¿qué antibiótico se debe considerar acá? ¿cómo lo manejaríamos? clindalmicina sobre todo clindalmicina si quiere solo clindalmicina solemos asociarlo ¿a qué? a centrazona o leofloxacina pero clindalmicina digamos que no hay clindalmicina en el hospital o no sé tengo algunos problemas con el antibiótico ¿qué alternativas tenemos? a mi casilla a drogas que me cure alrededor de esa parte de clindalmicina para neumonía no, metro no saldrámoslo anticilina sulfactante ¿qué más? amoxicilina ácido clavulánico y petazo también hiperacilina con taso lactato carla penes si no tengo clindalmicina puedo darle antisubactante amoxicilina o pitazo o carla penes el buen ejemplo principal es a drogas ¿cómo hacemos el diagnóstico de neumonía? es clínico radiológico cuadro clínico ya sabes que tengo que que tengo que que se preguntar en el paciente ¿no? un cuadro agudo todo se escucho prulento fiel más la evidencia de la clínica infiltrada y más radiológico clínico radiológico le pongo un cuadro clínico de neumonía ¿qué me falta para confirmarlo? la caída ¿cómo se maneja una neumonía? para el manejo ambulatorio ¿qué es lo que digo? puede ser con acróidos o fluoroquinolonas respiratorias ¿cuáles son las fluoroquinolonas respiratorias? leofloxacino o moxifloxacino ¿ya? para el manejo ambulatorio le dejo macrólidos o fluoroquinolonas respiratorias leo o moxifloxacino ¿y qué hago para el paciente que se hospitaliza? para el manejo hospitalario ¿cómo lo manejo? céfalo o hijas de tercera generación cestriazón asociado a macrólidos es para los que se hospitaliza macrólidos o cefalosporinas los ambulatorios o macrólidos o leofloxacino el mundo se olvide de esto también preguntan síndromes pulmonares yo sé que ahora todos se asumen MD pasanien y HT ¿no? ¿sí? eso es lo que es su conclusión pero eso suelen preguntar biología pulmonar identifica lo que es el síndrome recordarles ¿cuándo hablan de neumonía hospitalaria? punto de corte 48 horas 48 horas el paciente ha sido hospitalizado o incubado para la neumonía social y la ventilación mecánica ¿cuáles son los crámenes más frecuentes? de neumonía hospitalaria ¿cuáles es más común? depende de lo que leas ya recuerda que la flora cambia ¿no? la flora de dictarte necesita la de la baleante ¿no es cierto? por ejemplo ¿no? es así pero en general en neumonía social la ventilación mecánica el más frecuente es la ventilación mecánica que no se conviene propiamente dicha es pseudomónica buquinosa están ahí entonces en el manejo de neumonía hospitalaria habrá que dar cobertura antiseudomónica y también cobertura a la ventilación corporal sobre todo en la sociedad a la ventilación hasta antibiótico porque les gusta se faloctóricas antiseudomónicas ¿cuáles son? cesta sidima y cestepina foroquinolonas cifro y levo cifro y levo amino glucóxidos amicacina gentamicina y tobramicina 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 tenicilina de tercera generación pipetazo piperaxilina con tazoanjano ¿cuál es la otra? ticaricilina con ácido clavulánico ticaricilina con ácido clavulánico carapenens les ayudo con dos melopenem y penem ¿cuál es el otro? no, el erta nutricosodobona doripenem mero penem inipenem doripenem doripenem ¿se acuerdan de la película? dorip tiri mero erta penem no ocurre esteromónico mononactálico ¿cuál es el único que existe? astronálico 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 ¿para qué uso astronálico? que es un mononactálico para alérgicos a penicilina es de elección en alérgicos a penicilina puede ser eso polimicina ¿cuál es la que conoces? colistina ¿cuándo usan colistina? resistencia carapenens esas que vienen de UCI ¿no? resistencia a toda edad esas hormonas que vienen de UCI colistina colistina es resistencia carapenens ¿ya? falsa homicina es solamente útil en cistitis aguda y tubaja nada más no sirve ni para ir tubal solo para ir tubal la mayoría de veces usamos dos antiseudomonianas muy pocas veces se usa uno solo ¿cuándo vamos a usar dos antibióticos antiseudomonianas? cuando tienen factores de riesgo de resistencia ¿cuáles son las factores de riesgo de resistencia? uno el mayor de 60 años dos comorbilidades y tres uso de antibióticos en los últimos 90 días más de 60 comorbilidades y antibióticos en los últimos 90 días si tienen alguno de esos factores dos antiseudomonianas no tienen ninguno uno solo usted dice ¿qué va a pasar con medicina que se llama en el hospital? en medicina interna en sus salas existe algún paciente en donde de 60 años sin comorbilidades y que no son antibióticos y no son antibióticos no son antibióticos no es cierto por eso que la mayoría le metemos dos antiseudomonianas tanto que alguno de ustedes pues se trató de la pierna coral y ganó su NIH bueno se manejara por uno con uno solo pero eso es casi imposible ¿no? la mayoría somos dos antiseudomonianas ¿cómo se combinan? beta-lactámicos con no beta-lactámicos por ejemplo se estaciliman con la micacina o se le vive con cinta beta-lactámicos con no beta-lactámicos ¿no? recuerden los antiseudomonianas almerógenos complicaciones del NAC absceso pulmonar ¿cuándo pensás en un absceso pulmonar? ¿cuál es la clínica del absceso? que en tu pregunta de examen ¿qué te van a poner para qué más te pasas? una neumonía de mala evolución clínica una neumonía que a pesar de 3 o 5 días de antióticos sigue con fiebre y tiene broncorrea es puto pulmonar un paciente con neumonía que a pesar de la antiótica usa como broncorrea absolutamente ¿ya? ¿cuáles son los fiemenes más frecuentes con fiebre de absceso? anelóideos ¿cuáles están ahí? con fiebre de absceso anelóideos fiebre de más frecuentes ¿cómo se manifiesta? ya saben broncorrea mira como esta foto de un un paciente que tuvimos tiene su absceso mirándola que la antiótica se comunica con el broncorrea ¿cuál es el esquema de lesión antibiótica? si son anelóideos ¿qué le daré? lindas, lindas o sea se estrazóndas ¿por cuánto tiempo se maneja la defensa pulmonar? todo absceso de cualquier tipo se maneja más de un mes 6 a 8 semanas de antibióticos 6 a 8 semanas de antibióticos ¿cuándo evalúas en operar un absceso pulmonar? tamaño más de 6 a 8 centímetros absceso grande absceso grande se opera y antibióticos por largo tiempo y esa vez cuando pensar en un absceso la demonía de mala evolución a ver 23 años denosicado de la demonía que vive en la comunidad sospecha a esta gente micoplasma neumonio ¿cuál es el tratamiento empírico de lesión? ¿qué le es un paciente con micoplasma neumonio? a veces vas a encontrar dos respuestas pero marcan las más de la edad ¿cuáles podría ser? ya, también dicen así pero ¿cuál podría ser la otra respuesta? así lo sabía ¿cuál podría ser la otra respuesta? de sube ¿ah? de sube ¿soloquinolona? ¿sierto? pero en sube de sube ¿soloquinolona y...? sí, tenemos así de sube así es claro ya, quiero que me digan ¿por qué acá te ponen sin antecedentes de enfermedad cardiopulmonar? ¿por qué sería importante eso? de sube antecedentes de enfermedad cardiopulmonar ¿ok? no ¿cuál es una complicación? ¿qué relación puede comportar entre un macrobium y enfermedad cardiopulmonar o carné? ¿qué? ¿qué? no cúte largo síndrome de cúte largo los pacientes que tienen síndrome de cúte largo síndrome de cúte largo que están predispuestos a arriesgas ventricas ventriculares malignas entonces si tengo de base cúte largo la recomendación es no darle macrólidos porque puedo desencadenar una arriesga ventricular ¿cuál sería la alternativa? no veo macrólidos ¿qué le puedo dar? doxiciclina doxiciclina es la alternativa por eso que se pone macrólidos o doxina siempre pienso que doy alígina y tu alternativa es la primera nota y funciona ¿cómo se hace? muy bien varón 40 años sin antecedentes de importancia ya saben la pregunta contexto para lo clínico y por ahí te ponen un examen auxiliar sin antecedentes patológicos de importancia se aplaca con infiltrado en base de victoria de derecha diagnóstico neumonía y vivir en la comunidad agente más probable es un paciente cualquiera otro o tiene alguna comorbilidad anestesiana es un paciente común y corriente con neumonía con un infiltrado de alguna característica anestesiana no entonces ¿cuál es el más probable? neumocopo una vulgar neumonía bacteriana está lo que te ponga en dialécticos con neumonía en lóbulo superior te empuja la cisura es poco de estar matada quizás otro gen perfecto pero también es que no hay una elección de neumonía que viven en la comunidad pero no te ponen si es hospitalaria no te ponen si es ambulatoria es una pregunta muy completa pero hay que ver las tratías tetraciclinas más penicilinas o sea doxi más penicilina sépanos cuando te lo metí anidolucosios anidolucosios anidolones sulfas carratenales ¿cuál es una lincosamida? la clindalicina es una lincosamida está unidad más macróleos ¿cuál es el esquema que más te convence? ya saben para ambulatorios macróleos o froquindolones y para pacientes hospitalizados ¿qué le dejo? cefaloporinas más macróleos cefrazona más acetormecina o clavitormecina a ver 25 años después de un episodio convulsivo tiene fiebre escuto amarillento fétido cuando te ponen que el escuto o la secreción purulente es fétida ¿en qué van a pensar? aneroides aneroides miren el contexto un paciente post convulsivo con fiebre y escuto fétido dolor pleurítico condensación tiene una neumonía en un paciente con un factor de riesgo que es la convulsión ¿qué pudo haber pasado con este paciente? se aspiró neumonía aspirativa ¿cuál es? aneroides ¿cómo lo manejaría? bando ¿no? ¿qué le daría? lindalicina ¿a gérmen más frecuente en neumonía típica? micoplasma micoplasma muy bien 62 años dice hospitalizado hace más de una semana por BCB tiene fiebre tos con espectoración purulenta y presenta que titanis sospechas de MIH gérmen y teológico más frecuente de MIH neumocopo, cedomonas, nicotterios estetocopo, hemófilos ¿cuál es acá? A, B, C, D cedomonas cedomonas ¿podría ser la posibilidad que sea la A? los que han leído sobre el NIH hay una clasificación antigua ¿no? de morir en la intros que estaría temprana y tardía ¿he escuchado esa? sí NIH temprana primero cinco días primero cinco días de NIH todavía es factible que sean cogerles comunitarios neumocopo pero acá te ponen más de una semana definitivamente son por patógenos sintomas y talares como seumona o la fibra ahora la causa más común en el NIH ya sabes que varía de por la locura que tú lees pero en el ambiente netamente hospitalario va a ser seumona si pusiera post-intubación sería para estas neumocopo a dos patologías pleural causa más común difusión pleural ¿cuál es? así así caso ustedes dicen ¿qué más? paraneumónico ¿qué más? ¿qué más? paraneumónico infusión pleural ¿qué más han visto? ¿con paraneumónico o paraneumónico? paraneumónico 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 ¿de qué ventrículo? ¿derecho o izquierdo? izquierdo izquierdo todos los síntomas pulmonares paraneumónico disnea ortópnea post-infección infusión paraneumínico 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 ¿qué es lo primero que tienen que hacer ante una infusión pleural? determinar que es un exudado o un transudado el exudado es un líquido inflamatórico y me dice que la enfermedad es pleural o pulmonar el exudado es líquido inflamatorio y la enfermedad es el pulmón o la pleura esa enfermedad puede ser infecciosa o inmoral o autoinmune el transudado en cambio ¿a qué se debe? a un aumento de la presión hidrostática y o una disminución de la presión oncótica o sea es un estado de hiperbolemia o sea en el transudado la enfermedad no es pulmonar ni cardíaca ¿sí? en el transudado la enfermedad no es pulmonar se debe en un estado de hiperbolemia hiperbolemia hay un aumento de la presión hidrostática o una baja presión oncótica entonces se debe a estados notosos congestivos ¿cuáles son esos estados con edad y la congestión? falla cardíaca cirróticos o síndromes necróticos en el transudado entonces la enfermedad no es pulmonar ni de pleura es una enfermedad extrapulmonar que se debe a una intermonera en el transudado va a ser bilateral por lo general en el sudado por lo general va a ser de uso de la ¿cómo tú sabes que está en el transudado o en el sudado? entonces tienes que hacerle al paciente ¿ah? toda la posentencia y ¿qué cosa explicas? el interior del aire basta que un criterio sea positivo para que sea un exudado o uno solo tienes que aprender ahora ¿qué haces con un exudado? ¿cuál es el siguiente paso? el exudado ya sabes la enfermedad que tiene el pulmón o la pleura biopsia solo deseja biopsia al exudado al transudado o no el transudado es una hiperbolemia que dará furosemida como para que va a ser negra infusión paraneumónica o epiema mira no todo paraneumónico me lleva epiema y no todo epiema tiene más excedentes paraneumónicos ¿qué es esta complicación paraneumónica? es aquella infusión floral que es adecente a la neumonía al foco neumónico la mayoría de los paraneumónicos van a ser paraneumónicos no complicados es un exudado estéril que acompaña la consolidación y se resuelve solito con antibióticos cuando ese líquido ya se infecta se llama paraneumónico complicado y cuando hay pus empieva la mayoría de los paraneumónicos se quedan como no complicados es un líquido de ser y con antibióticos solito se resuelve no todo paraneumónico llega en piema y no todo el piema tiene como anticegente paraneumónico por ejemplo tienes un absceso pulmonar que se rompe a la pleura hay piema sin haber estado antes como paraneumónico entonces paraneumónico puede ser no complicado que es la mayoría de su exudado estéril o uno que ya tiene invasión bacteriana complicado ¿cómo te darías cuenta que tiene invasión bacteriana? cultivo hidráneo fácil líquido pero el cultivo hidráneo a veces no sale en positivo no son sensibles 100% ¿cuál es el indicador más sensible de complicación de toraneumónico? pH el líquido pleural el líquido pleural pH el líquido es que al menos de 7.2 suya asume que está infectado el líquido y asume que está infectado ya no me interesa dar cultivo asumo que está infectado ahora ¿por qué es importante saber que está infectado? porque el paraneumónico no complicado se maneja solamente con antibióticos no maneja su neoponía y solito se resuelve en cambio el paraneumónico complicado y el empiema se manejan con tubo de drenaje torácico ¿ya? drenaje torácico entonces no solamente pone drenaje torácico que el empiema también es paraneumónico complicado cuando es un líquido turbio con bacterias de por sí y pH menos de 10.2 acuérdense la piedra angular para el manejo del empiema es colocación de tubo de drenaje torácico la piedra angular empiema te pone impuso en la calidad pleural tubo de drenaje torácico paraneumónico complicado también el no complicado solamente antibióticos ¿cómo será el cuadro clínico de un empiema o paraneumónico? ¿cómo será tu pregunta de examen para que tu mar te piden que tiene el paciente y empiega no te van a poner una neumonía nuevamente de mala evolución clínica una neumonía de mala evolución en la que aparecen signos de efusión pleural tiene su neumonía 3D con antibiótico sigue en febril y aparecen signos de efusión pleural ¿qué será? o paraneumónico complicado o entiende kilotórax y pseudo kilotórax ¿qué es el kilotórax? presencia de linfa en la calidad pleural ¿por qué se presenta la linfa en la calidad pleural? ¿por dónde corre la linfa en la calidad pleural? por el conducto torácico ese conducto se arronte y la linfa se esparce en la calidad pleural ¿por qué se rompe? dos causas principales o traumatismos post quirúrgicos o neoplasias tipo linfomas ¿cuál es la causa más común de kilotórax? presencia de linfa en la calidad pleural ¿neoplasias o traumatismos? el problema de las preguntas a causa más frecuente depende de lo que lees acá hay dos series una serie que me dice que el más común es la neoplasia y la otra serie me marca que es el traumatismo felizmente que ya fue una pregunta de recientado previa y lo que leo oficial fue el traumatismo o sea si le vuelven a preguntar eso por más que escudirlo que ya que es la neoplasia y marca traumática ¿cuándo vas a sospechar que es un kilotórax? con el líquido es aspecto lechoso ¿qué le he pedido acá? entre liserios el líquido pleural más de 110 kilotórax o sea tiene ese aspecto en líquido con liserios más de 110 kilotórax pero si tiene este aspecto en líquido y con liserios menos de 110 se llamará cedopilotórax y el cedopilotórax no tiene que ver nada no tiene que ver nada con la líquido tiene que ver con inflamación pleural crónica engrosamiento crónico de la pleura no tiene que ver nada con la líquido medía este aspecto pero que liserios menos de 110 y alto colesterol en líquido pleural ¿cuáles son las causas de cedopilotórax? ¿qué patología acá en mi tribunal me da una inflamación pleural crónica de la caja de cedopilosis y artritis reumatoide ART cedopilotórax pinotórax o traumatismo o neoplasia hemotórax ¿cuándo denosicamos un hemotórax? ¿cuándo tiene más de 100.000 de los litros en líquido pleural o la comunicación de los demás del 50% ¿cuál es la fuente principal de sagrado a nivel del líquido pleural? o sea, arterias intercostales ¿con general va a ser secundaria ¿qué? trauma o un traumatismo torácico cerrado o un problema ya acá una pregunta importante que suele venir siempre es ¿cuándo voy a indicar el procedimiento de una toracotomía de urgencia? ¿qué significa eso? viviendo un paciente con un traumatismo torácico un hemotórax el cirujano tiene que entrar de forma urgente abrir el tórax ver que es lo que sangra y lo clava eso se llama toracotomía de urgencia ¿cuándo se indica eso? cuando el líquido inicial en el paciente es más de 1.5 se le pongo su vento tránsito sale un litro y medio del frente ¿cuándo tengo un gasto alto en las 2 a 4 primeras zonas y en poli-transmultivos? ¿qué indican que son pacientes? cirugía de torácico tiene que venir abrir el tórax y ver dónde sale el paciente para que se plante y se pare el salón cáncer reflejo ¿cuál es el tipo histológico más frecuente de cáncer reflejo? no es la metástasis el tipo histológico más frecuente de cáncer de pulmón tipo adendocarcinoma el mesoterioma es rarísimo quizás nunca lo ve es el mal pronóstico esas preguntas tienen que saber a causa más frecuente de tal cosa es aloplasia entonces el tipo histológico más frecuente de cáncer pleural es la metástasis de adenos de pulmón ¿cuándo van a pensar en un cáncer de pleuro? ¿cuándo lo sospechan? ¿cuál es la historia en un paciente? es un paciente joven adulto mayor adulto adulto mayor adulto cuadro crónico baja de peso tos ¿qué más? efusión pleural ¿qué más? toracosentesis sale un líquido de aspecto sanguinolento ¿qué más? se llena rápido o sea saco dos litros al día siguiente dos litros más es un paciente crónico consultivo con líquido pleural le hago toracosentesis sale un líquido sanguinolento que se llena rápido el paciente pensar en cáncer pleuro biopsia pleural neumotórax presencia de aire y enfermedad pleural causa más frecuente traumática si te especifican neumotórax espontáneo hay dos tipos espontáneo primario se presenta en un pulmón aparentemente sano digo aparentemente porque tiene bulas subpleurales ¿en quiénes serán las bulas subpleurales? varones menores de 40 años fumadores varón joven menor de 40 años con más frecuencia bulas subpleurales espontáneo primario pulmón aparentemente sano ¿cuál es el espontáneo secundario? un pulmón enfermo ¿enfermo de qué? ¿qué patología pulmonar le puede condicionar un cuadro espontáneo de neumotora secundaria? de poca hasta entre otras ¿y cuál es el de acá? diatrogénicos de vías centrales el de UCI viene después de la vías central y acá con su dentro hace la relación de mayor ramas de las otras ¿cómo se maneja un neumotora depende del manejo ¿cómo se llama cuando un neumotora viene con hipotensión? neumotora atención atención es cuando viene con shock hipotensión ¿cuál será la medida terapéutica que voy a tomar cuando el paciente viene con shock hipotensión? primero ¿qué hago? colocación de aguja gruesa línea media cladicular segundo espacio aguja gruesa y una vez que sale el aire recibe un poco el dren toráceo ¿ya? o sea le montó la tensión con hipotensión shock aguja gruesa línea media cladicular segundo espacio y después pongo el dren toráceo ¿qué hago con lo que no viene la tensión? depende del paciente es un paciente estable ¿qué significa estable? satura bien sin laquimia sin shock tranquilo y es un neumotora de menos del 15% menos del 15% o menos de 3 centímetros ¿dónde mido eso? mira mido la distancia a nivel de liriva entre la pared torácica y el pulmón colapsado si esa distancia es menos de 3 centímetros es un paciente estable oxígeno y ocivación nada más pero si es más de 3 centímetros se coloca tubo de drenaje torácico o sea tres posibilidades atención viene con shock aguja gruesa después le pongo el dren es un paciente estable con un cuadro de menos del 15% menos de 3 centímetros oxígeno más del 15% o inestable tubo de drenaje torácico o sea el manejo depende del tipo de paciente a ver preguntas ¿se enterran del tipo transudado? no se presenta en qué casos si de dosis hayan la reana hayan la glifato de fibrosis ABCD ¿cuál es? la E la E me da un exudado el transudado recorre su líquido no inflamatorio si es no inflamatorio se da por aumento en el desunito estático baja que es una unión se den estados sobre todo en el marco la toracoscopía se indica más comúnmente en qué pacientes nódulo pulmonar central pericarditis constrictiva hernia afirmática derrame sin diagnóstico de la toracoscopía la toracoscopía cosa es es como la parrocopia experimental ¿no es cierto? para qué vos es eso cuando tú tienes un exudado ¿qué es lo que tienes que hacer? biosea indicado biosea con guía tomográfica si no te sale con guía tomográfica toracoscopía toracoscopía y vías por él ahí está el cáncer que saca la nuestra toracoscopía entonces ¿cuál sería la alternativa? un nódulo central no se puede ver con toracoscopía ¿cuál sería? derrame sin diagnóstico exudado sin diagnóstico ¿cuál sería la alternativa? ¿cuál sería la alternativa? broncogénico cáncer no es broncogénico cáncer pulmonar pulmonar pericarditis con toracoscopía sería broncoferoscopía ¿no es cierto? toracoscopía es como un laparoscopio pero en el tórax va a salir la cavidad de la pleura de oral entonces mesoteliomas cánceres pleurales toracoscopía primero intentas así es tercutáneo no te salen diatomográficos no te salen toracoscopía cáncer de aracogénicos parenquimales sería con broncoferoscopía mira ancianos con excepciones pleurales en general el primer paso a seguir ¿cuál es? demostrar sudó tras sudado antibiótico de frente al abuelo biose de frente al abuelo electro o leo furoselístico simplemente en excepción pleural que está en el siguiente paso o sea toracos sintesis si te pusieras acá en este caso pacientes con arnúmen pleural con inmunización yugular edema caramegana puros semillas porque es una excepción pleural causa de condición sugerida con arma blanca en el mito las derechas se encuentra estable hemodinámicamente evidencia de hemotoras de 15% ¿cuál es el manejo adecuado? toracoscopía observación tubo toracotomía tomo la piel ¿cuál es la alternativa? un paciente estable con hemotoras de 15% ¿de torácico? el manejo ¿cuál? observación de oxígeno observación de oxígeno paciente estable menos menor o igual a 3 centímetros 15% observación de oxígeno si fuera un paciente inestable saturando bajo podría estuvo de hemotoras si fuera un paciente hipotenso aguja gruesa dinamidad pericula paciente con drenaje por hemotoras traumático con volumen persistente de más de 200 cc por hora es inscripción de qué transcusión de sangre toracotomía de urgencia plana control observación tomorafies toracotomía de urgencia ¿cuáles son los criterios? se nace un distante más de 1500 gasto alto por el transfundido toracotomía de urgencia ¿qué significa eso? abrir el toras ver que sangra y se parece grave ese claro 40 años con antibióticos con neumonía mira tiene antecedentes de neumonía presenta fiebre a pesar que tiene neumonía antibióticos de 40 grados no torácico digna y efusión toral es un paciente con neumonía con neumonía con fiebre persistente en el cual aparecen signos de infusión plural ¿qué sospechas? ¿qué sospechabas? un EMVM o un paraneumonía complicado una neumonía de mala evolución que en el cual aparecen signos de infusión plural le hacen la contracosentencia y líquido turbio con bacila un gran negativo con bacterias primero antes de saber qué va a hacer cuál es tu diagnóstico líquido turbio con bacterias ¿qué será eso? en el contexto de una neumonía ¿qué cosa? ¿es un entiema? entiema sería fuso ¿cierto? ¿qué cosa es? un paraneumónico complicado ¿cómo se maneja eso? igual que lo entiendo tuvo de una caturácea obviamente que le va a hacer antibióticos ¿no? pero la piedra o la lo que ustedes van a buscar en el examen en la respuesta es por lo que estuvo de una caturácea ante un entiema o paraneumónico complicado por ahí complicado porque tiene bacterias o que no es entiema porque no tiene pus pus franca entiema líquido turbio con bacterias paraneumónico complicado 46 años hace 3 semanas 3 semanas vierde y no toras y que dice se diagnostica en el entiema pleural en tercera fase o fibrotólex ¿qué hace con el paciente? ¿qué te condiciona un fibrotólex? el problema con el entiema es que mientras más tiempo pasa la pleura se fibrosa se talica entonces haces la tracosentencia y sale un poquito de líquido le pones el tubo no sale nada pero más atrás sale un poquito más más abajo sale menos hay que ver los tubos ¿qué hagas con un paciente ya con un fibrotólex? una pleura a la otra fibrosada vitalicada toracotomía y decorticación sacar la pleta sacar la pleta van a ver pacientes con entiema que sacas toracos sale un poquito más atrás sale menos abajo sale más toracotomía y decorticación sacar las letras 20 años dolores mitoras derecho de 15 días de evolución tos seca alza técnica de 10 de esfuerzo mantideza la percusión de mitoras derecho evolución de murmullo vesicular murmullo vesicular abolido ¿cuánto lo es? no pasa un murmullo ¿qué se dice? ¿qué hay? ¿qué hay? murmullo no pasa o hay líquido o hay aire o hay líquido o hay aire o sea si hay aire ¿en qué potería se habla? en esta percusión en París y si hay líquido a 10 no te ponen eso pero te ponen nebofonía ¿nebofonía qué? la voz de cabra ¿no? 33 ¿no? ¿signo de feceso? infusión pleural legofonía ¿signo de infusión pleural? fue una pregunta que hace un par de años se presentaba que preguntan si miología o sea por eso no se acostume en el año MD pasa bien en HP ¿se viene al nacimiento? pleural 55 años antecedente alcoholismo fiebre escalofríos no torácico examen en base mentora derecho signos de derrota pleural hemograma leucocitosis tiene fieles calofríos duro torácico ¿no? tiene signos de infección digamos leucocitosis y tiene signos de infusión en la pleura pleural esa infusión pleural te parece de quiteología infecciosa ¿no cierto? ¿qué cosa será? un exudado entonces ¿a qué corresponde eso? un empiema motoras un cáncer micosis sarcoma ¿qué puede pasar con un paciente alcohólico? ¿qué puede pasar en el pulmonar? que se astire el paciente que ha hecho un absceso pero a ver cuenta signos de infusión pleural con infección ¿a qué corresponde eso? empiema eso ¿qué le indicarás al paciente para la terapéutica tubo de renaje torácico ¿cuál patología se encuentra un líquido no inflamatorio? la sudada misostemioma glistrema hernia pérmina lupus verdes y exudados con enfermedades inflamatorias sistémicas ¿me dan exudados? hernia ¿me dan infusión pleural? no tiene por qué dar no está mi interés es un cáncer desplego la A o la B ¿qué es lo que marcan como el líquido no inflamatorio? ¿qué es el mixereño? es un hipotiroidismo descompensado el hipotiroidismo después es un tipo no inflamatorio el trasudado acuérdense es un líquido no inflamatorio hay aumento de la infusión hidrostática o hasta infusión ancótica son los hematosos 30 años hace 10 minutos sufrir accidente de tránsito al examen hipotenso caquicárdico disneco con infusión de venas del cuello y disminución de riesgos cardíacos le pongo acá un punto aparte acá y hasta acá ¿cuál sería la alternativa? toda la que está remotorada 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 ¿cuál sería? taponamiento pero te complementa con hiperresonancia o sea timpanismo y un nivel de celular docente remotorada 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 tensión ¿qué día pongo este paciente en emergencia? aguja abreza y después se pone tubo entonces el manejo remotorada se detiene la estanimidad de cada paciente causa más común de pilotores ¿qué les dije? ¿qué es lo que más matan ustedes? traumático por más que pudiera ir a tumor el manejo 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 es una pregunta que ya vino previamente en el número 3 tenemos un 20 ¿qué es lo que más el manejo? ¿qué es lo que más el manejo? 2 2 4